Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en la Intel Leaks Hoy estaremos en un nuevo vídeo de cómo capturar, habrá de una manera mucho más fácil ya que muchos de vosotros nos habéis estado pidiendo cómo capturar a este Pokémon de una manera mucho más fácil y segura ya que sabéis que este es uno de los Pokémon con capacidad de teletransportarse y de, entre comillas, predecir nuestros movimientos ya que tiene capacidad de ver el futuro a corto plazo Digámoslo así, ¿vale chavales? Entonces vamos a ver cómo capturarlo de una forma mucho más fácil hoy por eso tenéis que dar un gran likeazo, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que me vayamos subiendo por supuesto que podéis uniros como miembros aquí en el canal de YouTube y también suscribiros con Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch porque estamos haciendo un sorteo de una copia de Pokémon Leyendas de Arceus para miembros del canal y suscriptores de Twitch recordad que tenéis acceso a una lista de reproducción completa con trucos y secretos de Pokémon Leyendas de Arceus aquí en nuestro canal sin más delación ¡Vamos a comenzar! Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es evidentemente venirnos a la pradera obsidiana y desde la base de la loma en el centro del mapa nos dirigiremos hacia la vereda del viento aproximadamente por aquí por esta zona de playita o de río, ¿vale? donde podremos ver bastantes abras o al menos un par de ellos sí que habrá y podremos intentar capturarlos y también sobre la senda del venado a partir de aquí, desde la senda del venado hasta la presa del estuario por aquí suelen aparecer bastante abras así que entonces vamos a dirigirnos hacia esa zonita con bastante cuidado uno de los trucos que os vamos a decir es que evidentemente hay que tener mucho, mucho, mucho sigilo y mucha calma para capturarlo porque si vais con prisas evidentemente no podremos capturarlo porque predecirá entre comillas nuestros movimientos se enterará de que estamos acechándolo y se irá de una manera mucho más rápida que si vamos calmaditos, tranquilamente y de chill, ¿vale? entonces ahora cuando veamos un abra os voy a enseñar exactamente cómo capturarlo sin ningún tipo de problema obviamente tendremos que tener pokeballs da igual la pokeball que utilicéis ¿de acuerdo? pokeballs normales, superballs, ultraballs evidentemente cuanto mejor sea vuestra pokeball más índice de captura tendremos obviamente así que bueno, vamos a ello chavales mirad chavales acaba de aparecer un abra lo habréis visto justamente tenemos que intentar apuntarle ¿vale? cuando esté intentando hacer el tema de la teletransportación ¿vale? cuando haga eso tenemos que seguir de frente porque se suele transportar se suele teletransportar a un lugar cercano no se suele ir muy lejos cuando hace eso ¿vale? chavales así que estaremos atentos para cuando vuelva a aparecer yo que vosotros iría con la pokeball en la mano porque como habéis visto por aquí acaba de aparecer ahora se la lanzamos ojo tenéis que lanzarle la pokeball justamente cuando haga eso ¿vale? justamente cuando aparezca ese círculo morado en abra tendremos que lanzarle la pokeball justamente en ese momento porque es cuando podremos capturarle de una forma mucho más rápida ¿vale? chicos estad muy atentos a cuando haga ese movimiento porque podréis capturarle de una forma mucho más fácil justamente cuando lo esté haciendo evidentemente tenéis que tener cuidado de que nos vea estamos yendo muy rápidos como habéis visto nos ha visto bastante fácil porque tiene la capacidad de predecir el futuro entre comillas ¿no? entonces nos ve o nos escucha desde bastante lejos la verdad es que hay que decir que está bastante bien programado dentro del título vale chavales incluso podéis tirarle pluma balls ¿vale? que como veis podremos tirárselas desde mucho más lejos y tener la capacidad de atraparle de una forma mucho más fácil tenéis que estar atentos a las señales porque este pokemon está como una especie de invisibilidad siempre y se nos mostrará una especie de circulito brillante justamente cuando vaya a aparecer entonces tenéis que estar atentos justamente para tirarle la pokeball yo os recomiendo eso usar pluma balls sobre todo porque podréis lanzarlas desde muchísimo más lejos y poder atraparle mucho antes para ello para usar las pluma balls bien y poder atrapar habrá bastante fácil recordar que podemos en este caso quitar el giroscopio porque será mucho más fácil su captura bueno chicos y chicas espero que este tutorial os haya gustado os haya servido recordar de forma sigilosa en cuanto veáis esa especie de forma brillante invisible preparar la pokeball para lanzársela justamente cuando aparezca su forma y antes de que haga el teletransporte con ese circulito morado que empieza a hacer como una especie de agujero negro ¿vale chavales? como siempre espero que dejéis vuestros comentarios si os ha servido dejad un gran like suscribir si no lo estáis activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo por supuestísimo también podéis uniros como miembros aquí en nuestro canal de youtube y suscribiros con twitch prime o amazon prime en nuestro canal de twitch para acceder a una de las copias que estamos sorteando de pokemon leyendas de arceos y también en una lista de reproducción tendréis acceso a una lista completa de trucos y secretos acerca de este videojuego sin más me despido yo soy el video para el intel y nos vemos en el siguiente adiós hasta aquí el video de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por nintendo nos vemos en el siguiente video oye bro ya que estás no pues te me dejas ahí tu like tu comentario y suscríbete wey suscríbete ya que es quieres que sea el inteligen no pues te